Hola, 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 hola a todas. Estoy súper feliz porque no solo... Esto yo lo venía maquinando hace como dos años con Maggie. Yo le decía que yo quería realizar un evento para mujeres, Powerful Women, pero sobre todo que tuvieran un plan. Un plan de qué, un plan de acción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este día definitivamente tiene que ser mágico, tiene que vivir en el corazón de todas ustedes, porque una mujer es súper poderosa. Todas ustedes en el día de hoy son súper bendecidas, pues tuvieron por ser mujeres, segundo por estar en nuestra empresa y diariamente dar su granito de arena, porque es así. Ustedes todos los días dan un granito de arena para que esta organización se vaya a otro nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!